Buenas noches, vuelve y se levanta el proceso, entonces estamos en el cuarto punto donde es asignación de ponencia del proyecto número 04 por medio de espacio autorizado al alcalde de CIPAR para despedir un lote de terreno a título de donación. Este proyecto le corresponde a la comisión del plan de desarrollo a la cual está el honorable Alessandro Nacil, el honorable LENOVA y el que les habla el honorable Juan Manuel. Yo me voy a asignar este proyecto para estudiar. ¿Estás de acuerdo? Entonces ya sería así. Siguiente punto, por favor. Si alguien tiene alguna proposición respecto al tema. Entonces, como no hay proposiciones, la clausura pues agradecerle a ustedes los responsables por acompañarnos y a la audiencia que me escucha a través de YouTube y de Facebook. Y darles una muy buena noche y gracias.